Voy a ser sincero contigo, estoy molesto. ¿Por qué? ¿Por qué estás molesto, Renato? Hasta la noche buena estaba bien. Bueno, hasta que empezaste a hablarme de Doménico. Tú mismo lo mencionaste, Doménico. Sí, celoso, porque Doménico... Te vi abrazándote con él, Marí. ¿Acaso lo vas a negar? ¿Qué? Marí, los vi afuera de tu casa. Pensé que habías terminado conmigo porque te oculté lo de la beca. Porque necesitabas tiempo. Pero ahora también es porque te gusta Doménico. ¿Maricucha con otro chico? No puede ser. Y ahora no entiendo con qué cara vienes a mi casa como si nada. ¿Qué pretendes, Marí? Es solo mi amigo, Renato. No pasa nada con él. Yo estoy... Yo estaba. Yo estaba contigo. En ningún momento le falté el respeto a nuestra relación. Y menos el motivo de nuestra ruptura fue Doménico. Tú sabes exactamente cuál fue el motivo. Es que yo no sé, Marí. Te vi y no estoy inventando. ¿Qué? ¿Por un abrazo? ¿Me vas a crucificar por un abrazo? Ya deja de echarme solamente la culpa a mí. La fregué. No lo niego. Pero lo hice porque te amo. Porque contigo me iré a donde sea. Pero dime la verdad. ¿Te gusta Doménico o no? Yo había elegido pasar mi vida contigo a pesar de mis dudas. Ese es el problema, Marí. Tú tienes dudas. Yo no. Yo no.